Del 11 al 24 de abril en Izúcar de Matamoros se llevará a cabo la Feria de Semana Santa. Irene Olea, presidenta municipal, señaló que artesanías, dulces típicos, juegos mecánicos y diversas actividades culturales podrán disfrutar los asistentes. Estamos contentos de hacer la inauguración de nuestra Feria Tradicional de Semana Santa en la que tenemos diferentes expositores de artesanías, dulces típicos, alimentos, nuestra gastronomía que es conocida por muchos lados y tan exquisita. Asimismo tenemos nuestros expositores del barro policromado aquí en la Plaza del Artesano, 18 juegos mecánicos que están al servicio de ustedes y de aquí al 24 de abril con eventos en el Teatro del Pueblo que tenemos aquí. Muchos de los que se presentan son artistas y grupos locales. Queremos reactivar las economías también de nuestros artistas locales y va a haber presentaciones culturales también dentro de nuestro Teatro del Pueblo. La alcaldesa expresó que en esta feria participan más de 70 comerciantes locales que buscan reactivar su economía. El fin de esta feria una, por supuesto, la reactivación económica que tanto nos hace falta. Vengan y consuman local, consumanle a los nuestros con más de 70 puestos comprados por gente de Izúcar para venir a vender los productos que elaboran o que preparan, son alimentos. Y queremos que usted venga, disfrute, goce, además compre a nuestros productores locales, a nuestros artistas. Y por supuesto que la otra gran parte que necesitamos, que nos divirtamos, que aprovechemos esto, que celebremos, que convivamos en familia y que todos los días puedan venir en estas vacaciones a disfrutar de un evento gratuito en nuestra feria tradicional de Semana Santa. Cabe mencionar que el uso del cubrebocas es obligatorio durante la estancia en la feria. Hay medidas sanitarias, les pedimos que todos asistan con su cubrebocas. Esto no puede faltar y en cada una de las entradas, los ingresos, tenemos un filtro sanitario. Sabemos cuáles son las medidas. Hemos tenido dos años de experiencia ante esta pandemia. Y por supuesto, ustedes mismos, venir, cuidar a los... Después de agarrar algo, aplicarse el gel y no quitarse el cubrebocas más que para la ingesta de alimentos. La presidenta destacó que fueron casi tres años sin ferias, por lo que invitó a los ciudadanos a disfrutar de esta actividad familiar. Para nosotros es una gran emoción poder llevar a cabo esta feria. Después de dos años de pandemia, pero además tres de no tener feria. La última feria que tuvimos fue en Corpus de 2019. Así que prácticamente en dos meses haríamos tres años de no tener una feria en Zucar. Y bueno, la gente está contenta. Véngase a disfrutar de donde nos esté viendo. Venga, vea la cartelera que tenemos y disfrute con la familia. Hay que estar alegres, estamos vivos, estamos bien.